ee que pasa chavales aquí se pega con mod y bueno voy a hacer un tutorial de cómo pasa la ps3 que estando en des volver a cesc pero si la flash y si las case bueno vamos a seguir aquí un tutorial que viene aquí una página web vosotros lo vayáis viendo y no perdamos y nada simplemente ahora aquí la play como veis así me deja mostrarlo y a la baja o a 355 pero ves 355 y bueno vamos a hacer ahora es instalar en como pone aquí primero que instalar el rogero v2 para des que es el único gusto que nos dejan traen factores servimos de entre bueno yo lo metido en el usb entonces vamos a la play actualización del sistema actualizada ante un soporte de almacenamiento y ahí nos detecta el 355 v2 le damos y dejamos que copie bueno mientras va haciendo esto voy a mostrar aquí la página más lo que pone que hay los pasajes que es aquí y yo les iré explicando aquí uno por uno y bueno veremos a ver si sale la cosa bien y nada esto es pues para la gente que tiene la play que no que no tiene la flash y si están atascados entre y no quieren un buen mover haces entonces este es el método vamos a esperar cristales aquí atrás tengo una carpeta de lo que vamos a utilizar aquí tenemos el 355 camión el 355 oficial una carpeta de los archivos que no hacen falta cuando estemos en factor y service mode otra carpeta de archivos 2 para salir de factor y service mode el rogero v2 que estamos instalando ahora el dooper el dooper para que las case el pecaje de factor y service mode el multiman con la opción de ley escribir las flash y las cuflas esto es lo que vamos a utilizar y nada estoy viendo aquí está instalando vamos a ver que termine instalado y nada yo el tutorial lo voy a hacer más que nada pues para esa gente que tiene miedo de hacer este esta historia por medio de abriquear la play entonces pues bueno vamos a hacer un vídeo intentando explicarlo de la mejor manera posible para vosotros y nada esperemos que salga bien va a ser un vídeo largo pero bueno no pasa nada es lo que hay no bueno como de aquí están eh de dicho este es el el rogero v2 creo que es ¿no? si vamos a ver mira la página eso aquí está primero tengo que instalar este el rogero v2 para ver bueno ya queda menos va a hacer un poquito lento esto pero bueno pasa nada bueno me ha llegado al 100% esperamos que inicie la play vale vale bueno ya estamos en rogero vamos a comprobar la versión 355 vale perfecto vale entonces el siguiente paso sería sacar el USB os lo voy a mostrar aquí la página bueno después de instalar el coche con el rogero v2 para des una vez en rogero v2 instalamos pkgs factor y service model ejecutamos en la página 3 reiniciarás y se verá que ya estás en factor y service model bueno entonces cogemos metemos el pen a ver si me lo lee por este puerto USB o no me lo vale metemos el pen a ver si me deja bajar un poco esto a ver si se abre el pen a ver si se abre el pen este USB no es muy bueno no 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 Au no no lo lee y lo suelta a no Si no, pues nada, quito la capturadora Un momento, ahora la muestro otra vez Si no, no lo voy a dejar Bueno, ya vale, seguimos con el tutorial Vamos a bajar esto Bueno, ahora cogemos, como he dicho A ver si me deja abrir el pen O está aquí abierto Está aquí abierto ya A ver si me deja Vale, te sorprenderá Entonces cogemos ahora Y vamos a Meterle el pkg del factory service model Está aquí, nos metemos al pen Si me deja, no me deja Vale, factory service model Bueno, vamos a esto Vemos aquí como lo pone, otra vez lo enseño Estaramos pegaje de factory service model Ejecutamos Y si es operable, está más vale Entonces bajamos esto Ponemos esto Ponemos el USB En la play Y vamos a esta paquetiles Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Y ahí lo vemos Y nos seleccionamos otra vez Lo ejecutamos Bueno, se viene y que la play Vale, vale Vale, lo ejecutamos Vale, se viene y que la play Bueno, y ahí como vemos Ya nos sale que estamos en factor y servimos Bien Siguiente paso, vamos a comprobarlo Apagamos la consola Y la red no se vacía Como tengo el red, porque tengo un archivo que creo que dejará de descargar Para descargar se llama archivos 1 Solo los dos archivos Vale, entonces cogemos Apagamos la consola Metemos el USB bajo esto La consola ahora mismo está apagada Vale, y aquí tengo muchas cosas Que las debería de sacar A ver Bueno, voy a crear una carpeta aquí nueva No sé si acaso Bueno, voy a ponerle pendrive Vale, y vamos a mover todo lo de ahí Más que nada por pretopción Para no tener todo murioso aquí Y vamos a mover Todo esto aquí Bueno, cogemos Vamos a borrar esto Pero vamos a dejarlo Vale, vamos a ponerle Vamos a enviarlo por aquí El folder descarga 1 se llama el archivo 1 Solo los dos archivos Vale, entonces Aquí no tiene que haber nada Vamos a poner Vamos a quitarlo Luego la criora B Este que es el respaldo Este lo dejamos aquí Y ahora Vamos a coger Le hemos pegado un formateo En FAT32 Así me deja Formatear En FAT32 Vale Iniciar Esperamos que termine el formateo Vale Cerramos Abrimos el este Y nos pone aquí Que tenemos que meter Vale Metemos los archivos Que voy a dejar la carpeta descarga El folder descarga se llama archivos 1 Solo los dos archivos A la raíz del USB Vale Entonces Cogemos aquí Abrimos esto Que es donde tengo el video Las carpetas De archivos esto Archivos 1 Archivo 1 Solo los dos archivos Vale Y movemos Este Y este Bien Volvemos a otro lado Ahí habéis visto que ponía Lo de los archivos 1 Que son estos El día este Y el update ese Hoy habéis visto Tiene que ser A raíz del pendrive No puede ser Ninguna carpeta Ni nada Esperamos Se va a ser el otro archivo Bien Se han pasado Esto lo ponemos así Para atrás Lo quitamos Vale Y sacamos el pen Y colocamos el pen En el USB Derecho Más cercano al lector Recordad El lector Nunca tiene que haber nada Bien Comprobamos Lo que vamos a portar El lector Encendemos la PS3 Y no se verá nada La pantalla Durante 3, 4, 5 minutos Voy a apagar la consola Si no quieren tener Uno que se va a apagar La consola Se apagará sola O se va a dar su cuenta Que no me da nada Vale 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 Entonces Cogemos Y voy a subir esto Pero No se va a ver nada Está metido ahí Encendemos la consola Y vemos lo que hace Un momento No se ve nada Aquí queda luz verde Vosotros no lo veis Porque Bueno, bueno Para no encenderse La captura de la no captura Y nada A esperar Lo pone aquí Aquí lo pone Paso 7 Bueno, que vamos a portar De corrector Antes de la PS3 No se verá nada En la pantalla Durante 3, 4, 5 minutos No apaga la consola Sino que hay que tener Un nuevo pisapapel La consola se apagará sola Cuando se apague sola Sacamos el USB Con la consola apagada Y borramos todo lo que tiene el USB Pues nada Esperad Yo ya os digo Que está ahí Con la luz verde Y algo debe estar haciendo Pero No se ve Nada Esperamos, señores Ponía 3, 4, 5 minutos Esperamos que se apague ya Y nada Y aquí Pues ahora mismo Son las 9 menos 20 de la mañana No me levanto temprano Estoy de vacaciones Pero ya mañana Ya otra vez trabajo Ya se me ha terminado Sonce días Que tiene vacaciones Y nada Estaba Y me voy a dormir Y he dicho Bueno, pues voy a hacer un tutorial De cómo volver de CES De DES a CES Sin las PLAS Y ni si las CES Y nada Espero que os guste el vídeo Que salga todo bien Y que a muchos de vosotros Pues os sirva Si tenéis este problema Y queréis volver a CES Bueno, esto sigue todavía A ir haciendo cosas Para subir un día Y ya Vamos a seguir esperando Bueno, es decir Que está apagado Solo Ahora pone que sacamos Lo USB Y borramos Todo lo que tiene Lo USB Y metemos Este archivo Lo voy a dejar de descargar Y fuera de descargar Y tenemos archivo 2 Metemos todo el archivo USB Vale Entonces Vamos a meterlo El pendrive Así ahora Vale Borramos Todo lo que tiene dentro Eliminar Vale Y pone Y tenemos que meter Vale Tenemos que hacer el paso 8 Que es este Archivo 2 Metemos 2 archivos Vale Entonces Volvemos aquí A la carpeta Tendremos los Archivos Y archivos 2 Aquí está Y metemos Estos dos Vale Le agarramos aquí Le agarramos aquí Le agarramos aquí Le agarramos otra vez Metemos este archivo Y le agarramos otra vez Y le agarramos otra vez Le agarramos otra vez Entendemos la PS3 Y dejamos que trabaje eso Vale Otra vez Al USB derecho Más cercano Encendemos Y ante 30 segundos Solo puedo hacer Bueno Esperemos Subimos esto Y Encendemos Queda esperada Sus 30 segundos Bueno Eso está haciendo algo Ya se ha puesto Pantena negra Pantena que van a encender Sandra De Sony Al principio Aquí todo ha salido bien Exactamente Ahí sale Bien Entonces Ahora simplemente Configuramos esto Según Donde seamos Cada uno de nosotros Figuramos de una manera de otra Pero hoy estamos a la día 28 Pedrego 18 Y las horas son Las 8.57 Y las 8.57 Eso estamos a la medida Eso lo dejamos así Esta encendía Ya hemos salido de PS3 y service mode Perfectamente entonces lo dejamos aquí y aquí no tenemos que apagar la consola y nada tal y como está y volvemos a ver lo que tenemos que hacer hemos hecho esto de nada ahora si apaga la ps3 está la última con derecho a escribir en la plaza entonces cogemos sacamos el pendrive vamos a meter el pc y vamos a poner el pkg de última con la opción de ley escribir la plaza si se abre entonces abrimos y ya podemos quitar estos dos archivos abrimos aquí que tengo yo aquí todo y vamos a arrastrar el último si me deja soltarlo que y ha mirado que creo que hay que hacer más cosas entonces vale vale si, le he ido a recargar un pedazo y lo voy a meter ya porque vale y ahora aquí esto vamos a cerrar aquí voy a crear yo una carpeta si me deja esto porque no parece que me quiero dejar y voy a poner las y lo que es vale entonces ya cogemos sacamos el pendrive nos vamos a meter y recuerdo la playstation tiene que estar encendida si no nos quedaremos con un pisapapel como lo veis aquí está encendida podemos mover para los lados bien vale vamos a comprobarlo de nuevo porque ahora simplemente van a entrar para sacar la plaza bien entonces lo primero nos vamos ya ha metido el usb vamos a estar para que cines instalamos el multiman con la opción y le escribí la plaza vale y ya bueno voy a estar también ya el libro de regalumpe bueno no va a hacer falta después bueno entonces ya está lo que hacemos ahora entramos multiman voy a poner aquí para que lo veáis como lo explica entramos multiman paso 11 último que ha sido esto no y le volvamos al administrador de archivos bueno como veis aquí cuando estemos aquí tenemos que ir a un estado de archivo al icono back new donde abrimos bueno ya lo voy a enseñar aquí o que lo veáis bueno vamos a abrir y tengo que abrir el visor esa decimal y claro cuando estemos aquí en estos números vamos a estar y seré el primer mensaje le decimos que no el segundo mensaje le decimos que no y aquí hace preguntas si queremos exportar la flash le decimos que sí y nos está creando la flash de nuestra ps3 es en des y se me hace salvada de usb bien 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 vale 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 ya salimos vale salimos multiman vamos a mirar aquí aquí para que veáis lo que pone entra en Ultima man new pulse el círculo elige la opción de abrir esa decimal cuando ya estés conectado se le puede estar en las primeras preguntas dices que no y la tercera dice que sí vale salimos de multiman sin apagar la consola y instalamos el card romper lo ejecutamos la ps3 repitada tres veces reiniciará la consola vale entonces como veis ya ha salido multiman aquí tengo el card romper tenemos el pen que había metido lo hacemos ejecutarlo le ha dado tres pitidos ahí están los pitidos y ahora se ha iniciado la play ok ahí está bien ahora vamos a ver lo que nos pone ahí que tenemos que hacer y ya lo sé imagina para que lo veáis vosotros vale bueno vamos a ver con esto vale salimos a multiman sin apagar la consola y ya lo hemos hecho lo ejecutamos la ps3 repitada tres veces y se realizará consola ya lo hemos hecho vale ahora volvemos al multiman y en administrador el archivo buscamos la ruta hdc o tmp y instalado rootkey vale entonces vale lo que tenemos que hacer es volver al multiman entramos al multiman el puerto de la consola tiene que seguir encendida y la primeramente comprobamos en el usb que aquí está la flash esta es vale entonces vamos a hablar le he quitado la tele si no se lleve le entonces tenemos que a ver a dicha de hd0 tenemos que buscar aquí la carpeta tmp que aquí tenemos que entonces le damos círculo copiar aquí está este sonido que si no vale y entonces volvemos apriamos otra vez esto y yo lo que hago es le voy a copiar dentro de la carpeta esa que yo creé antes en el pc para que no tengamos problemas y con la plaza por lo mismo mi derecho la copio y la pego aquí también pegamos vale y ya está entonces la cogemos salimos multiman sin apagar la consola recuerdo ya sacamos el usb el pegón el pendrive del usb de la play y como veis yo dejo la consola encendida y volvemos aquí y bueno aquí lo dije con el usb en el día todo el trato nos vamos a empezar y instalamos el win 320 fsl y yo lo tengo instalado pero bueno ahora lo enseño bueno se crea una carpeta del disco local c que se llamará openssl 22 renombramos openssl si ya tienes así no es necesario y luego tengo que copiar la carpeta c2d adentro de la carpeta de openssl vale entonces yo lo muestro aquí voy a ver voy a mi equipo estas descargas están puestas ahí en la página esa entonces yo aquí ya tengo ya lo veis el openssl y dentro openssl otra carpeta y es c2d vale entonces vamos a meter el pen track en el ordenador a ver si quiero abrir bien a ver si me lo muestra o tomo el archivo oculto o que bien aquí tenemos la flash en des y nuestro key vale entonces que tenemos que hacer vale paso 17 ahora con los archivos de la flash querido rock key que habíamos extraído de la ps3 USB lo conectamos a PC abrimos USB vale bien bien esto es por si no te lo muestra es es más que nada para que te muestro el archivo oculto si estás en Windows 7 Windows 8 el que sea entonces yo como esta página la dejaré en la descripción del vídeo para que lo quiera hacer tenga aquí el tutorial y tenga el archivo descargado ya lo puedo leer después bueno ahora renombraremos la flashdes en flashdes.pin vale entonces copiamos esto y nos vamos donde tenemos bueno de momento lo vamos a sacar aquí del escritorio vale estas dos de aquí ya las tenemos y luego no me quiero liar la voy a eliminar vale entonces esta es la flash y el roguil de abajo esta es la flash hay que renombrarla enviar nombre quitamos todo y lo renombramos a flash ya le da este mensaje le dices que sí vale flashdes.pin vale vale y le he leído rootcake y le he leído la llamada rootcake.bin vale y le vamos a renombrarlo a este nombre bien aquí está enviar nombre quitamos todo lo que pone vale, como veis aquí está nuestro case y nuestra flash en des vale, bueno, seguimos ahora copiamos los dos archivos renombrados en la carpeta que hayamos pasado a la OpenSR en la carpeta de CERDORDES bien, entonces cogemos abrimos equipo disco local C OpenSSL CERDORDD y aquí movemos nuestro flash y nuestro key soltamos ahí bien como veis ahí están las dos bien, entonces seguimos ahora entramos a la carpeta de CERDORDES archivo que dice CERDORDES se abrirá un CMD y copiamos y pegamos esto copiamos esto copiamos esto copiamos esto yo lo copia con el 84 que voy a pegarlo aquí otro puede hacer un archivo de texto lo que sea y aquí vamos a ponerle un 5 porque nosotros somos europeos vamos a ponerlo a la carpeta de CERDORDES el número 5 bueno presionamos entes ahora ha creado la flash y la carpeta de CERDORDES bueno, pues como queda claro hay que abrir el archivo CERDORDES y pegar eso bueno entonces abrimos este archivo yo voy a ejecutar como administrador así que deja decimos que sí claro bueno y aquí vamos a pegar eso y aquí por qué no sale por qué no deja pegarlo no deja, eh por qué no me deja es que no me deja lo mía vamos a ver un momento vamos a ver esperate un momento que voy a no, no, chavales seguimos que es que ya me había liado bien ahora a ver dónde le hemos quedado bueno han hablado la plan de CERDORDES ok vale estamos aquí sabemos que lo hemos copiado las dos renombradas hemos copiado la carpeta CERDORDES vale entonces ahora tenemos que copiar esto poner la región nuestra en mi caso sería 85 europea entonces venimos aquí como veis aquí está la carpeta OpenSSL dentro tenemos CERDORD y ahí hemos metido la plan renombrada y el EIDOR ROCKY renombrada entonces siguiente parcería ponerte encima de aquí pulsar la tecla así clic derecho abrir ventana de comandos aquí vale se nos abriría esto aquí pegamos CERDORD punto S EIDO va a baja KBIM PLAT DES PLAT BIM 85 le damos a Enter y ahí no lo está haciendo bien nos pone que dole que ha sido hecho entonces entonces si nosotros ahora entramos aquí veremos que tenemos una Flash CES punto BIM sabemos que nosotros la hemos renombrado antes a DES a DES aquí Flash CES punto BIM y lo que ya nos ha creado esta vale cerramos aquí ya nos ha creado esta Flash aquí Flash CES volvemos al tutorial y se habrá creado la Flash CES punto BIM y la carpeta CES dos tres aquí lo pone bien clarito vale vamos vale entonces ahora que hacemos pues ahora pasamos al USB y la renombramos ahora que corresponda según si es NOR o NA en mi caso como es memoria NOR pues la tengo que renombrar así si es NOR la primera entonces cogemos hacer este lo copiamos la copiar otra vez esta es la que vamos a sacar aquí porque esta es la Flash CES los que nos ha hecho el programa entonces cerramos y entonces esto vamos a renombrar cambiar nombre en CES flash punto BIM pinchamos fuera aseguro que sea cambiarlo decimos que sí vale y así nos ha cambiado y aquí tenemos ya nuestra Flash en CES entonces volvemos vale a ver lo metemos al USB renombrado ya lo renombró antes nos vamos a la Multimap en nuestro archivo buscamos nuestra Flash C la ejecutamos la de la abriga avisada vemos a todas que sí se los escribirán con la de la abriga del Multimap que inicia la consola y vale esto está bien comprado nuestro sistema está en 425 vale entonces ahora tenemos medido el P vamos a nuestro esto lo podemos quitar en el diante porque es que yo la verdad que yo en esta Play tengo la Flash tanto CES y desde antes no para que quería hacer el tutorial para mostrarlo como se hace como se puede volver sin tenerla vale la copiamos aquí perfectamente a raíz del USB quitamos el USB lo ponemos en la PS3 que como veis sigue encendida y volvemos al Multimap bueno ya queda poquito vale voy a usar Multimap y nos vamos a PS3 RUB vale nos vamos a nuestro USB aquí la tenemos CESPLAT punto ahí pinchamos dos veces ya nos salen aquí los mensajes aquí vamos a escribir a Flash y cargo vale le decimos que sí para cambiar el TRIID le decimos que sí vale le decimos que sí vale cambia Flash en el vale entonces ya cerramos aquí como última ya hemos copiado nuestra Flash CES sin tenerla bueno yo la tengo pero en este caso el tutorial era sin tenerla comprobamos ahora lo que dice aquí el tío se escribirá ahora ya sale Multimap y reinicia la consola para ver si esto está bien comprueba que la versión del sistema está en 425 que es rojero 355 con spook 425 bueno nos cogemos hacemos caso apagamos la consola vamos a prender aquí no hace falta para nada me la apagamos vamos a prender bien como veis ha salido perfecto se enciende llama a comprobar si marca 425 la versión entonces vamos a ajustes del sistema en función del sistema y efectivamente marca 425 que es un 355 con un spook vale hasta aquí todo correcto va todo perfecto bien y seguimos bien felicidades ya estáis en CES vale ahora vamos a terminar bien hay que apagar la consola tenemos que entramos recubre y instala en los figores 355 bueno ustedes en la oficia 355 tienes que meter el kwea cuando ya estés en kwea instala el dista para que filets el toble kufla vale entonces apagamos la consola vamos a meterle el 355 bueno apagamos bien como veis ahí va a dejar que lo veáis como lo ha apagado bien vamos aquí entonces metemos el pendrive abrimos esto no me hace falta porque yo estas clases ya las tengo bien aquí vamos a crear una carpeta que se llame ps3 dentro de esta otra carpeta se llame update y ya dentro de este le vamos a meter el 355 oficial vamos a asegurar entramos recuérdida instala el último 355 vale entonces ponemos esto aquí ponemos esto 355 oficial y lo ponemos aquí vale ya queda poco ya vale simplemente es meter este luego he cambiado activa las cuplas y ya de ahí ya le podemos meter el CES que quisiéramos ah 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 Gracias por ver el video. Vale, esto ya está. Vale. Bien. Cerramos aquí, cerramos aquí. Vamos en el USB, nos metemos en la PS3. Y ahora vamos a entrar en modo recovery. Ya sabe, contamos en modo recovery, extendemos, dejamos pulsar hasta que se apague. Cuando se apaga, volvemos a pulsar. Y cuando llegamos a los pitidos, soltamos y ya tenemos que recorrer. Bien. Vamos a pulsar. Bien. Vale, botón PS, actualización del sistema, presencia 55 posterior, estar y se ve, comprobando. Y ya, chavales, ya veis que no es tan complicado, si se hace bien, si siguen los pasos. No tiene por qué haber ningún problema. Pero bueno, es normal que la gente tenga miedo de hacer esto, porque te lo puedes jugar también, claro. Ahí está, comprobando. Y ya va a estar. Y nada, no se va a hacer largo el vídeo, y uff. Tomamos. 40 minutos, Dios mío. Esto va a tardar en renderizar media vida. Bueno. Todo sea por vosotros. Bueno, vamos a dejarle que está en oficial, 155. Anda, que me la ha jugado, porque ya tengo la flash. Anda, que me la ha jugado para intentar hacerlo para subir el vídeo, pero bueno, estoy satisfecho. Ya sale bien, de momento va bien. Y espero poder agarrar un montón de dudas a mucha gente. Y que nada, que vean que si lo haces bien, tranquilo, con calma. Siguiendo todos los pasos, no tiene que haber ningún problema. Bueno, dejamos ahí, que estoy todavía preparando. Bueno, ahora lo voy a instalar. Ahora lo voy a comprobar y va a empezar a instalar. Ya que vamos a ir a una hora, con el tutorial, pero bueno. Ya. ¿Qué? Ya despertaste mi mujer, parece No sé por qué he empezado a la mano a instalar Otros gustos que iguales son más rápidos Bueno, mientras hace esto, vamos a ver lo que tenemos que hacer después Entramos en el VL3, instalado en el VL55 Cuando estemos en el VL55 oficial, tienes que pasarte al Kawea Cuando ya estés en Kawea Instala El VL55 Vale Pues nada, esto es sencillo ya Simplemente instalar uno, instalar el otro Y activar el VL55 A mi me sale el VL55 Un poquito menos, yo voy a completarlo Vamos Cuidado menos, señores cuideos A mi Adelante Ves Bueno, pues le voy a hallarlo en el pendrive. Bueno, y aquí tenemos ya el 355 aquí ya. Ahí, control azul. Bien. Esto ya lo podemos eliminar. Este también. Vale. Y ahora tenemos que ver el camión. Voy a asegurarlo a ver. Abres o no abres. Pasa al navegador. Cuando estés en navegador tienes que pasarte al camión. Vale, entonces. Se abre pendrive. Ahí está. Eliminamos el 355 oficial. Vale. Abrimos donde tenemos los archivos. Y metemos el camión. 355 que es este. Nos rastramos. Y soltamos ahí. Mientras esto se pasa. Voy a mostrar. Que voy a apagar de nuevo. La playstation 3. Yo lo voy a hacer de recoger allí. Lo ha apagado. 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 Esperamos que se pase lo mío. Vale. Se ha apagado. Se ha apagado aquí. Se ha apagado aquí. Se ha apagado aquí. Hacemos el pendrive. Hacemos otra vez. En el USB derecho. Hacemos otra vez. Hacemos la lector. Vale. Y. De acuerdo. Entonces. Tan solo con elンド. Hombre. Sonido. Ese es un flujo. Un flujo. En el flujo. Un flujo. Sí. Un flujo. Un flujo. Un flujo. Un flujo. Un flujo. Bueno, ya estamos en recovery, y ahora vamos a actualización del sistema, Start y Select, y empieza a comprobar. Bueno, recordad que ahora ya estamos haciendo el último paso, convirtiéndole en el camión. Ahí está, comprobando, esperamos. Bien, preparándole para actualizar. Y nada, el siguiente paso sería, cuando ya esté en el camión, instala las cuplas del vale. Sería este paso. Y el último paso sería esto, las cuplas. Bien. 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 Venga, ya queda poco señores, esto, la plus y ya estaríamos al 100% en CES, viene vuelto de D, sin la plus y sin las CES, bueno, vamos a empezar a esta lado, bueno, vamos a hacer el botón PS, ya está, va a instalar, ya está, ya está, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya estamos en camino. Gracias. Y ya estamos en camino. De nuevo. Gracias. Y ya tenemos... Ya estamos en camino. Y ya estamos en camino. Ya estamos en camino. Ya estamos en camino. Y 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 ya está. Y ya estamos en camino. Y ya estamos en camino. vamos a comprobar y ya está, ya estamos 100% señores como habéis visto hasta que llegue el tutorial ha salido todo perfectamente y nada, espero que os guste que os sirva la gente que ahora hace falta, que no tengáis miedo y nada, que salve y hasta el próximo vídeo, adiós chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!